Habemos nuevo agente, o sea, ya sabemos que va a salir uno nuevo, pero no sabíamos de qué iba y ya tenemos una muy buena noción de lo que van a ser sus habilidades en Valorant. Así que si quieres averiguar un poquito más al respecto, quédate en este video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Urbic y hoy vamos a hablar acerca de esta filtración del supuesto nuevo agente de Valorant, que puede estar sujeto a cambios, ¿vale? Y de qué van sus habilidades y cómo vamos a poder utilizarlas en el juego. Recuerda que si este contenido te gusta, te sirve, te detiene, suscríbete al canal y dale like y me ayudarás muchísimo. Así que, pues, sin más preámbulo, vamos a ver de qué va este nuevo agente. Y para eso vamos a checar el Twitter de ValorLeaks, todos los créditos a ValorLeaks o a la gente que lo haya filtrado. Y la imagen que está circulando básicamente en todas las redes sobre este nuevo agente es este screenshot donde nos muestra como tal las habilidades que supuestamente el agente con el nombre y código Mage tendría en Valorant. Vision Taker, Tartar Speed, Bubble y Golem. De primera, ya por el Flash, que bien podemos tener aquí, que sería como el tomador de visión, literalmente traduciéndolo, nos habla de que al activarla tendremos un pequeño momento de distorsión, lo cual va a dejar cegados por un momento a los enemigos si pasan a través de este Vision Taker, bueno, un Flash. Tendrá un costo de 200 créditos y esa sería la primera habilidad, que sería la C. La Q, por otro lado, y esto vendría a ser un poquito como lo que vemos con las habilidades de Viper, ya que este Tartarus Pit lo que haría sería hacer un poco de daño y aparte detener a los enemigos. Entonces también tendría un costo de 200 créditos y esa sería la Q. Estas serían las dos habilidades, digamos, de costo de este nuevo agente con nombre y código Mage. Y hasta ahorita pues da la sensación de que sería una especie de controlador, un sierra mapas, literalmente. Y esto se confirma mucho más con la E que vendría siendo Bubble, vendría siendo literal una burbuja, que tendría una mecánica muy similar a la ulti de Astra. Ya que al activarla van a pasar las habilidades del enemigo, pero no van a pasar balas. Yo pedía, yo ansiaba a un agente que tuviera una habilidad, no solamente que te ayudara a controlar el mapa, sino que también fuera o fungiera como una especie de escudo. Sabemos que la única habilidad en Valorant, además de la ulti de Astra, es el muro de Sage. Entonces creo que hacía falta como una especie de habilidad defensiva, literalmente como una especie de barrera. Probablemente se pueda ver a través de esa barrera, pero no puedas hacer daño con balas. Entonces esto puede ser para bien o para mal, ya que si por ejemplo pasa una ulti de Raze o una granada de Raze o un carro de... Bueno, cualquier cosa de Raze. En sí, cualquier habilidad que pueda hacer daño podría ser contraproducente. Pero si ya estás al tanto de que el enemigo ya gastó toda la utilidad, bien lo puedes utilizar para defenderte en una toma del Sight o algo por el estilo. Y por último, la ulti sería una especie de escudo que tenga cierto rango de radio, el cual ayude a los compañeros que estén dentro de ese radio a regenerarse, obviamente a regenerar vida, quiero pensar yo. Y que los enemigos que entren van a tener una decadencia de vida. Entonces, esto me parece que está muy roto y probablemente sea una de las habilidades que vayan a nerfear. Ya saben cómo se pone toda la gente con cualquier tipo de habilidad de regeneración y de rango. Entonces, para resumidas cuentas, tenemos un Flash, tenemos una especie de habilidad de Slow con daño. La Burbuja, básicamente con las mecánicas de la ulti de Astra, pero que probablemente se pueda ver a través de ella. Y una ultimate bastante arreditable y probablemente sea muy costosa, que te va a ayudar a regenerar la vida de tus compañeros y disminuir la de tus enemigos. Así que pues, nada, ahí está la información. Todavía no hay como tal imágenes de la gente en cuestión. Pero a ver, a decir verdad, por esta imagen muy probablemente tenga esta combinación de colores. Y no sé qué opinan ustedes, pero me recuerda mucho a la estética de tipo Aladdin, ¿saben? Entonces, en realidad, no sabemos mucho al respecto, pero esta es la tarjeta que nos da pie a conocer detalles de la estética del nuevo agente en Valorant. Así que pues, nada más que por mi parte, espero que esta información te haya gustado, sirve o entretenido. Si fue así, recuerda que me puedes dar like y suscribirte al canal para que estés al pendiente de toda la información que tenga que ver con respecto a Valorant. Voy a subir mucho más contenido acerca de noticias, actualizaciones, partidas, etcétera, todo lo que ya ven en este canal, pero un poquito más seguido. Me emociona bastante. Yo sinceramente pedí a otro sentinela, ya que en realidad creo que es la gente que más escasea, dada las habilidades de Chamber y que Killjoy y Cypher simplemente ya están más que conocidos. Pero, digo, no está mal. Es una especie de controlador con habilidades de heal y de daño. Está muy roto. Me suena muy roto, la verdad. Es como si fuera una fusión entre Astra, Sage y Viper, tal vez. Pero sí, ya veremos de qué va este, ya veremos de qué va este agente cuando salga, que al parecer terminando este acto y empezando el siguiente ya tendremos al nuevo agente para utilizarlo sin ningún problema. En fin, que estén súper bien. Recuerden seguirme en mis redes sociales y pues nada, nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Nos vemos. Bye bye. Gracias.